Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte de nuevo. Bueno, en este video quiero entrar más a detalle en lo que vienen siendo las importaciones de cualquier país donde tú tengas tus fabricantes o tus proveedores, Estados Unidos, China, Corea, donde sea. Las importaciones a México, pues te quiero decir antes que nada que yo no soy un experto o un asesor en importaciones, pero te quiero hablar sobre mi experiencia porque a la fecha he hecho muchas importaciones, tanto he estado dado de alta en el padrón de importaciones como no, entonces quiero comentarte, pues bueno, mi experiencia, los documentos que te piden y todo eso. Anteriormente había hecho un video sobre esto, no entraba mucho en detalle como lo quiero hacer ahora, pero te voy a dejar el link del video anterior aquí en la descripción de este mismo video. Se me hace importante que lo veas porque ahí trato otros temas que también son de interés. Es decir, de que tú estás trayendo tus productos, pues de cualquier parte, de cualquier país, vas a hablar con tu proveedor primero que nada y le vas a decir, ¿sabes qué? Quiero que me envíes mis productos por esta paquetería. Yo regularmente utilizo DHL y FedEx. Sobre todo utilizo FedEx porque la verdad son más económicos los envíos, son más económicos los costos de envíos que DHL, pero te voy a comentar cuándo es cuando utilizo DHL. De cualquier forma puedes utilizar la paquetería que tú gustes y tu fabricante, tu proveedor te puede hacer una cotización y para que tú tomes la mejor decisión por dónde enviarlos. En este caso me gusta utilizar FedEx porque mando los productos, ellos tienen sus agentes aduanales internos, es decir, que no tienes que contratar un agente externo y ellos mismos te hacen el despacho de la mercancía o te hacen la liberación de la misma. En mi caso, cuando no estaba dado de alta en el padrón de importadores, cuando llegaba el producto a la aduana de FedEx, que en este caso se encuentra en Toluca, me hablaba el agente aduanal, cuando tu producto llega ahí se le canaliza a un agente aduanal y ese agente aduanal te debe hablar por teléfono o te debe mandar un correo electrónico. En este caso me hablaban por teléfono, por ejemplo, y pues ya me decían que me estaban buscando porque tenía un producto lleno de aduana con ellos. Y la pregunta que te hacen es, ¿cómo es que quieres hacer la importación de ese producto? Si la quieres hacer por pedimento global o por pedimento individual. En este caso, cuando yo no estaba dado de alta en el padrón de importadores, yo les decía que la quería hacer por pedimento global. Un pedimento global hacía muy grandes rasgos. Es cuando, por ejemplo, ahí en Aduana o FedEx, en este caso, junta varios pedidos como los tuyos, y todos los liberan bajo un mismo documento. Van tu pedido, tus productos, tus cajas, junto con la de muchas otras personas o empresas, y todos se liberan bajo un solo pedimento. En este caso, la desventaja de los pedimentos globales es de que lo que tú pagas, que viene siendo el 16% de los impuestos, más un poquito por ahí, un poquito más por los manejos que ellos te cobran, los gastos administrativos. Todo ese monto que tú pagas no es deducible de impuestos. Esa vendría siendo una desventaja de hacerlo por pedimento global. Pero en este caso, si no estás dado de alta en el padrón de importadores, tú lo único que tienes que decirle a ellos, ¿sabes qué? Pues yo quiero hacer la importación por pedimento global. Entonces, va a depender de tu agente de pedirte documentación o no. Pero la documentación que te piden, en caso de solicitártela, es muy sencilla. Prácticamente te piden un tipo de carta que ellos mismos te mandan a tu correo electrónico donde tú únicamente tienes que colocar los datos que te piden en la carta. Por ejemplo, tu nombre, tu dirección, el número de guía, por dónde viene el pedido, etc. La verdad que son datos muy sencillos. Entonces, tú esa carta la llenas, la imprimes, la firmas, la escaneas y se la regresas al correo de la agente de la que te está atendiendo. Y ya con eso procede la liberación. Después de eso, entonces, si ya te van a decir, ¿sabes qué? El monto por la importación es tanto. Por favor, depósitanos a esta cuenta y listo, ¿no? Haces eso y se hace la liberación. Te mandan tu producto a tu casa o a la dirección que tú hayas elegido. Algo muy importante es de que veas con tu fabricante, con tu proveedor, la factura que da de alta tu fabricante allá en FedEx o en la paquetería cuando está enviándote el producto, que tus datos vengan correctos, que tu dirección, que tu nombre vengan correctos para que no vaya a haber problemas acá en la aduana cuando te llegue el producto para que todo concuerde y todo esté correcto. También, otro detalle que te puedo, otro tip que te puedo dar es de que etiquetes tus productos desde fábrica. Esa etiquetita que seguramente tú ya conoces, una etiqueta cuadrada blanca con negro, blanca con letras negras, donde viene quién es el importador, país de origen del producto, qué es el producto. Eso te voy a dejar también aquí en la descripción los datos que debe llevar esa etiqueta porque en lo personal, en los primeros envíos, no tenía yo correcta la etiqueta. Entonces, por ahí he ido aprendiendo conforme a las importaciones. Y ahorita ya la tengo correcta y yo con mi fabricante simplemente le digo ponme esta etiqueta en mis productos. Entonces, esa etiqueta tú la puedes colocar donde gustes regularmente como es una etiqueta cuadradita, blanca, pequeña, con la información en negro, se coloca detrás del empaque de tu producto o debajo, si es una caja debajo. Yo utilizo en los empaques, algunos son unas cajas así bien diseñadas. Entonces, como esa etiqueta, pues es en realidad una etiquetita muy fea y yo la pongo atrás, lo más oculta que pueda ir, ¿verdad? La puedes colocar donde tú gustes. Lo importante es que traiga la información, tu información en este caso, la información de el importador que eres tú o tu empresa en este caso y también pues todos los datos que RFC y todos los datos que debe llevar, ¿ok? Entonces, esa etiqueta es importante que la traigas porque te la van a pedir también en aduana. Si no llegas a traer etiquetado tu producto, no pasa nada, pero aduana te va a etiquetar el producto y te va a cobrar, obviamente, por ese servicio. Es muy económico también. Creo, a la fecha son entre 50 centavos y un peso por etiqueta. Entonces, tú ya sacas cuentas ahí. Si traes mil productos, mil unidades, mil paquetes, pues ya van a ser mil pesos o entre 500 y mil pesos. No es tan caro, pero ese servicio te lo presta tu proveedor o tu fabricante y de manera gratuita, regularmente ellos no te cobran por eso. Entonces, lo mejor es que lo pudieras hacer con ellos, ¿verdad? Entonces, es un filtro menos que al que te vas a enfrentar cuando estés importando tu producto. Y bueno, si lo haces así, como te decía, por pedimento global, que es la pregunta que te va a hacer el agente o ganar que te atienda, tú le vas a decir, ¿sabes qué? La quiero por pedimento global. Porque ellos te preguntan, ¿la quieres por individual o por global? Bueno, ya tú le dices que por global y en este caso, como te digo, lo único que te van a pedir, si el agente así lo considera, es algún tipo de documento como alguna carta, por ejemplo. Son cosas muy sencillas. La verdad que es muy sencilla la importación. La otra forma, y que es como yo recién lo empecé a hacer, porque yo no estaba dado de alta en el padrón, pero recién acabo de darme de alta, que es un trámite también por ahí, entre paréntesis, muy sencillo y gratuito. En otro video te explico cómo se hace. Es algo muy sencillo realmente y gratuito. Bueno, ya estando dado de alta en el padrón, me llega el producto a aduana, entonces yo ya les digo, yo quiero que la importación se haga por pedimento individual. Ok, ya no global, sino individual, bajo mi padrón de importadores, porque yo ya estoy dado de alta en el padrón. Y bueno, aquí las cosas cambian un poquito. Te piden más documentación, te piden mayor documentación, pero también son cosas muy sencillas. La factura comercial, ellos te mandan una carta o un documento donde vienen muchas opciones. Yo hablé con mi agente aduanal porque no entendía, o sea, todas las opciones y las preguntas que te están haciendo por ahí, o selecciona el inciso fulano de tal, etcétera, etcétera. Muchas opciones, pero el agente aduanal me explicó, me dijo cómo se llena ese documento y al final de cuentas es algo muy sencillo también. No es algo por qué asustarse, no pasa nada. Es algo muy sencillo. Les envié la documentación y listo, con eso ya pude hacer mi importación ya como un pedimento individual. El proceso es muy parecido al pedimento global, solo que te piden otros documentos, pero son documentos también muy sencillos de enviarles y sencillos de llenar. ¿Cuáles son las ventajas de hacerlo por pedimento global? Bueno, por pedimento individual. La primera es que ya los pagos que tú haces son deducibles de impuestos. Vamos a suponer que tu mercancía cuesta 100 mil pesos, te van a cobrar de impuestos un 16% la tasa actual, más los gastos administrativos que vienen siendo 2 mil pesos más, más o menos. Al final de cuentas vienes pagando un 18 entre 18, 20% del valor de la factura de tus productos. Entonces, es simplemente hacer ese pago, esa transferencia, y la ventaja de un pedimento individual es que contablemente ese pago que estás haciendo es deducible de impuestos. En los pedimentos globales tienes que hacer el mismo pago, pero no son deducibles de impuestos. Otra de las grandes ventajas de hacer un pedimento individual es de que ya no tienes un tope en cuanto al valor factura de tus productos. Por ejemplo, si estás importando un producto por pedimento global, el tope de tu factura debe ser de 4 mil 900 dólares al momento de grabar este video. Si en tu factura los productos que estás importando cuestan más, valen más de 4 mil 900 dólares, hablando de FedEx, cada paquetería tiene su límite, hablando de FedEx cuestan más de 4 mil 900 dólares, tú automáticamente necesitas un agente aduanal externo a FedEx para hacer esa importación. Ya no puedes utilizar sus agentes internos por el tope de la factura. Entonces, en este caso, lo que yo hacía en su momento para no exceder ese valor, ese tope, si mi producto, por ejemplo, costaba, vamos a suponer, 8 mil dólares, pues simplemente le decía a mi fabricante que me lo enviara en dos envíos, verán, dos envíos separados de 4 mil y 4 mil. ¿Ok? Entonces, así es como yo lo estaba manejando. Pero en el caso de hacer la importación por pedimento individual, bueno, ya no hay tope. Tu producto puede costar el valor que sea y no hay tope y los agentes internos de FedEx se pueden encargar de esa liberación. Entonces, una gran ventaja es, pues, obviamente, pues mucho más fácil, hace mucho más fácil trabajar con tu proveedor, con tu fabricante, un solo envío en lugar de varios, etcétera, etcétera, ¿no? Igual como te va creciendo el negocio, pues, vas viendo estas alternativas. Pero es una de las grandes ventajas. Otra ventaja muy interesante por ahí es que cuando estás haciendo un pedimento global, la importación por pedimento global, se supone que solamente puedes hacer una importación por mes. Es la limitante que tienen. Aunque yo te digo, la verdad, yo estuve haciendo muchas importaciones al mes por pedimento global. Nunca me comentaron nada, nunca me dijeron nada, pero si te vas a las reglas del juego, se supone que por pedimento global solamente se puede hacer una importación al mes. Y cuando haces la importación por pedimento individual, no tienes, inclusive puedes estar haciendo importaciones diarias, 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 y no pasa absolutamente nada. Entonces, es otra de las grandes ventajas. Entonces, simplemente te quería comentar un poquito más a fondo las diferencias entre hacer importaciones pedimento global, importaciones pedimento individual, estar dado de alta o no estar dado de alta en el padrón de importadores, como te digo, si no estás dado de alta, puedes hacer importaciones, no pasa nada. Utiliza los pedimentos globales en este caso. Si estás dado de alta en el padrón, si estás dado de alta contablemente, llevas tu contabilidad, todo eso bien, te conviene mucho estar dado de alta en el padrón de importadores y hacer importación por pedimento individual. Porque toda esa inversión que haces y pagos de impuestos y todo eso, pues es deducible al final de cuentas y te conviene mucho hacerlo de esta manera. Por último, quería comentarte un poquito acerca, porque es una pregunta que me hacen mucho acerca de los textiles. Los textiles, cualquier producto que tú estés, que quieras importar y que sea a base de textiles, por ejemplo, con mi marca que son artículos deportivos, manejamos rodilleras que son de neopreno, en este caso, otras bandas de resistencia que son de poliéster, de algodón, cosas así. Todos ese tipo de materiales entran dentro de la gama de textiles. Entonces, el textil es más complicada la importación para los textiles. Para empezar, de entrada, necesitas contratar los servicios de un agente aduanal externo. Es decir, los agentes internos de FedEx o los agentes aduanales internos de DHL, UPS, lo que sea, no pueden hacer la importación. Sea cual sea el valor de la mercancía, si es textil, si cae dentro de la categoría textil, necesitas a fuerzas contratar un agente aduanal externo. Mi agente aduanal externo, el que yo tengo y con el que he trabajado mucho tiempo, trabaja para envíos de DHL, en este caso. Por eso, cuando yo hago importación de producto de textil, esa importación o ese producto, pues a fuerzas lo envío por DHL. Porque yo sé que mi agente es el que se va a encargar de esa liberación y por eso lo hago de esa manera. Entonces, cuando estoy haciendo, fabricando un producto que es a base textil, a fuerzas lo envío siempre por DHL, le comento a mi agente aduanal, le digo, ¿sabes qué? Ahí viene un pedido, este es el número de guía, y él se encarga absolutamente de todo lo demás. O sea, la verdad que es muy sencillo en el sentido de que tu agente aduanal externo se va a encargar absolutamente de todo. El único tema es obviamente que hay que pagar por ello, ¿verdad? Hay que pagar los servicios de ese agente aduanal, hay que pagar los servicios o de esa agencia aduanal, de esa empresa de importación, de exportación. Y si al estarlo haciendo tú por tu cuenta, te venía costando un 16% más unos 2, 3% más, entre 16 y 20% la importación del valor de tu factura, cuando lo haces con un externo, con un agente aduanal externo, con una empresa externa a las paqueterías, obviamente ese costo te va a subir. No te puedo decir exactamente cuánto te va a salir, porque sí depende mucho de los productos que estés importando, cómo están categorizados, depende mucho de eso para saber los aranceles que tiene. Pero si acá te viene saliendo en 20%, utilizando los servicios de un externo, pues sí te va a salir 30% o más, ¿ok? Entonces, para que tomes mucho en cuenta eso, no hay ningún problema, se puede importar los textiles, pero tienes que tener el agente aduanal externo que te va a hacer esa importación. No te esperes a que, por ejemplo, envías tus productos, puede ser cualquier paquetería, en este caso, por ejemplo, si los enviaras por FedEx y son textiles, en cuanto te llegue el producto, te van a hablar y te van a decir, oye, necesitas hacer la liberación. No te esperes a ese momento para empezar a buscar a tu agente aduanal, porque solamente tienes, creo que son dos días los que te dan de almacenaje gratis de tus productos. A partir del tercer día, ya te empiezan a cobrar un almacenaje diario por el producto que tienes ahí en aduana. Entonces, todo eso lo tienes que cuadrar desde antes. Desde antes ya puedes hablar, contactarte con un agente externo, pedirle cotización, decirle qué es lo que vas a importar y que todo ya esté bien cuadrado, inclusive desde antes que te envíen el producto. Para que en cuanto llegue, tu agente te lo libere y no tengas que pagar ningún costo más. ¿Ok? Entonces, ¿qué otra cosita? ¿Qué otra cosita? Bueno, yo los envío por DHL los productos que son textiles, pero porque mi agente aduanal trabaja para, aunque es externo a DHL, trabaja únicamente con envíos que vienen en paquetería de DHL. Pero si yo tuviera un agente aduanal externo que trabajara en envíos que vienen de FedEx, podría fácilmente enviarlos por ahí. O sea que puede ser por la paquetería que gustes, siempre y cuando tú tengas el agente que te va a ayudar. ¿Ok? Y bueno, si no quieres complicarte tanto, pues no te metas mucho con los textiles, puedes, cualquier otra cosa puedes importar. Ahora, lo que sí te solicito, lo que sí te pido, es de que cuando vayas a importar algo, hables al 01800 de FedEx o 01800 de DHL y a la persona que te da la atención al cliente, le comentes, oye, ¿sabes qué? Quiero importar este producto, esa base de esto, el material es este, y ya ellos te van a decir, ¿sabes qué? Si lo puedes hacer con nosotros sin ningún problema, o es un artículo restringido y no lo puedes hacer con nosotros, o sea, cuadra todos esos detalles antes de empezar la fabricación del producto, antes de enviar el producto siquiera, porque sí hay algunos materiales que son restringidos, pero eso ya lo tienes que ver directo, pues, con la paquetería o con el agente o ganar al externo que te va a hacer la importación. Otra cosita que te quería comentar, déjame ver aquí, déjame ver aquí las notas para que no se me pase nada. Bueno, básicamente sería eso, básicamente es eso, quería entrar un poquito más en detalle cómo es la importación que yo estoy haciendo, y la verdad, es algo sencillo, ya para concluir, es algo sencillo, no necesitas mucha documentación, cualquier pregunta, cualquier duda que tengas, por favor déjamela debajo del video, con mucho gusto te ayudo, y te seguiré compartiendo y comentando mis experiencias en las importaciones. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga, bendiciones. te 정확as. Gracias. ¡Suscríbete!